Mediante esta capacitación queremos lograr que la gente, tanto personas en situación de dependencia, cuidadores principales que también están participando el día de hoy, tanto personas del programa como también del Hogar de Cristo forman parte de la actividad de hoy día, que sepan cómo ingresar a su teléfono, ocupar el WhatsApp de forma mucho más orgánica, que puedan tener mucho más acceso, ocupar el navegador Google para poder encontrar ciertas páginas, por ejemplo la institucional del municipio, que puedan ingresar al registro civil para poder obtener los certificados que en vez de ir directamente a la oficina lo podrían hacer desde su casa y por el teléfono, y bueno, y complementar con ciertas otras informaciones el correo, porque también es súper importante ahora en este tiempo el correo electrónico, porque te envían los documentos ahí, tienes que tener la clave, y la gente que no tenga correo, por ejemplo, vamos a trabajar en conjunto para que ellos puedan tener su correo. Esta capacitación de alfabetización digital básica cuenta con tres módulos, son tres martes seguidos, hoy día martes 26 comenzamos con una, después el dos y después el nueve. La segunda ya viene como un poco más a que ya ingresen a la página, descarguen sus documentos, su certificado, por ejemplo, el de antecedente o el de nacimiento, que tengan ya su Gmail activado, su mail activado, y que puedan desde ese Gmail activado enviar documentos como también recibir y leerlos. Y el tercer módulo ya también tiene un poco que ver con el aspecto de emprendimiento, para que puedan ocupar el WhatsApp Business, que puedan también como conectarlo con el calendario, para también estar un poco más organizado y que no se les vaya olvidando ciertas cosas que tienen que ir realizando, porque también el calendario funciona como es una herramienta como para traer la memoria de los quehaceres. ¡Gracias!